Enfrentando el temor con valentía. Por Jim Davis. Un atributo admirado por todas las personas es el valor, la valentía. Quien no ha leído la historia de David y Goliath y haya sido movido y movida por la fuerza espiritual que le permitió a un joven pastor enfrentarse a un momento tan espantoso con audacia y aplomo, 1 Samuel 17. Todos nosotros añoramos ser caracterizados como valientes pero la verdad es que vivimos la mayor parte de la vida en temor. Quizás usted se está enfrentando al temor y a la ansiedad en este preciso momento. Quizás usted está luchando con la paranoia sobre las posibles catástrofes que el mañana pueda traer. Me gustaría considerar algunas características de la valentía en la vida de David. Los creyentes valerosos enfrentan el temor con fe en Dios. Usted no tiene que leer mucho de la Biblia antes de encontrar a alguna persona que está siendo desafiada por la timidez. La emoción es una respuesta natural que cualquier mortal debe detener cuando es confrontado con la realidad de la vida que está fuera de nuestro control. Es esta realidad de la vida fuera de nuestro control a la que se le llama una prueba. No teman es una orden que encontramos varias veces en las escrituras. Me gustaría sugerirles que el amor no es malo sin hasta que da lugar a una respuesta de incredulidad. Puede bombear adrenalina en su cuerpo y esclarecer nuestras mentes, hacer que nuestra respuesta sea más rápida y se afinen nuestros sentidos. Por el otro lado, puede inmovilizar el cuerpo y ofuscar nuestra mente, haciendo que nuestras respuestas sean más lentas y se agobien nuestros buenos sentidos. Puede causar una respuesta de confianza y dependencia hacia nuestro Dios y Salvador o puede causar que en pánico busquemos ayuda de algo o alguien aparte de Dios. La vida en un mundo caído está diseñada para probar nuestro sistema de creencias. Es un sistema de pasar barra fracasar en el cual solamente hay dos respuestas, creer o no creer. David pasó la prueba al reprender a Goliat y los filisteos con las palabras finales que alguien podrá escuchar alguna vez en la tierra, la batalla es de Dios, y él te entregará en nuestras manos. 1 Samuel 17 47. El rey Saúl en una batalla previa con los amalecitas, fracasó en pasar la prueba admitiendo ante el profeta Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. 1 Samuel 15 24. David mostró valentía basando su creencia sobre el único y verdadero Dios. El temor de la gente demostrada por el rey Saúl reveló la incredulidad en su corazón. Goliat tenía valor pero éste se basaba en los dioses falsos y en su propia fuerza. Para pasar la prueba se debe darle la gloria a Dios y experimentar la liberación de usted y de las demás personas a través del ejercicio personal de la fe. El creer se ejercita cuando confiamos en que lo que Dios ha declarado en su palabra es verdad. Esta fe se ejercita a pesar de la manera como la vida la perciben las demás personas. Los creyentes valerosos enfrentan el temor con una experiencia de fe en la presencia de Dios. En Jesucristo encontramos el lugar para la fe perfecta. Hay una relación íntima que podemos experimentar con él que nos causará estar listos cuando llega la crisis. La oración de David en el Salmo 27 2.4, es que él pueda morar en la casa del Señor y admirar la belleza del Señor. David sabía que la presencia de Dios es la mejor seguridad en el día de problemas. En el Salmo 11, David reprueba el consejo de los consejeros que entran en estado de pánico cuando la catástrofe golpea. Se nos da un vistazo del sistema de creencia de David que se encuentra en progreso. Hay tres cosas que un hombre de Dios, un hombre de valor debe pensar cuando es confrontado con la realidad de la vida que está fuera de nuestro control. En el versículo 4 David declara, el Señor está en su santo templo, el Señor tiene en el cielo su trono. En otras palabras, Dios es soberano. Él está en control sobre la tierra y sobre todas las personas. Nada, ni siquiera las cosas malas están fuera de su control. Además, a pesar del hecho que había personas malévolas maquinando cosas malas para dañar a David, él sabía que Dios lo ve todo y prueba los motivos y las acciones de todas las personas. Dios juzgará con justicia. Meditar sobre la presencia y los atributos de Dios nos guardará del pánico en momentos de crisis. Tiene que haber un conocimiento íntimo de Dios, y una confianza en su demostrado carácter con el cual honra a Dios. Los creyentes valerosos tienen un cuadro claro del propósito de Dios en sus vidas. Dios hizo un pacto eterno con David, 2 Samuel 7. Dios en el Nuevo Testamento ha provisto un pacto eterno para nosotros por medio de la sangre derramada de su Hijo. La vida de creyente está entretejida con el propósito de Dios. La confianza de David de que él tendría la victoria vino de la seguridad de que él estaba actuando según los propósitos de Dios. David habló atrevidamente acerca de Goliat diciendo, ¿Quién es este filisteo incircunciso, para que provoca los escuadrones del Dios viviente? 1 Samuel 17 26. La circuncisión era una señal del pacto abrámico que Dios hizo con Israel, no con los filisteos. La confianza de David se basaba sobre las promesas de Dios para la nación de Israel. Para los creyentes hoy en día, la palabra de Dios declara, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2 10. 2 Pedro 1 2.34 dice, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la lujuria. Entonces, se nos ordena no temerle a nada sino que nuestras peticiones sean hechas con oración y súplica para que sean conocidas por Dios. Debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Dios porque él nos cuida. Para aquellas personas que aman a Dios y son llamados según su propósito, siempre tendrán la seguridad de la victoria. Está el conocimiento de que Dios va a hacer todas las cosas para nuestro beneficio. De la misma manera que David tuvo la victoria basado en las promesas de Dios para Israel y para la dinastía davídica, nosotros también tendremos la victoria por la fe en Jesucristo. Finalmente, los creyentes valerosos ejercitarán la fe en la palabra de Dios. La experiencia de su presencia se basa en nuestro conocimiento y ejercicio de su palabra. Dios llenará sus promesas y él siempre actúa de manera consistente con su palabra. Las personas que están en la hora de crisis son aquellas que creen en las promesas de Dios. Su pensamiento está claro y se basa en el punto de vista divino. No podemos creer en la palabra a menos que la conozcamos y la comprendamos. Todas las cosas que descubriremos en la palabra de Dios deben de ser objeto de nuestra fe. Hebreos 4 12 declara que la palabra de Dios puede penetrar a través de la parte inmaterial de la persona, en su alma y en su espíritu, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disfierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Puede que existan algunas cosas insuperables que se están llevando a cabo en su vida hoy mismo. Usted puede estar enfrentándose a temores que no pueden ser dominados por el esfuerzo humano. Quizás usted fue una persona que fue abusada en su propio hogar y ahora vive en constante temor. Quizás usted es una persona que fue agredida sexualmente en su infancia y no puede encontrar la seguridad en ninguna relación. Quizás usted se encuentra luchando contra ataques de ansiedad debido a tensiones conocidas o desconocidas de su vida. La palabra de Dios tiene un efecto curativo sobre nuestras vidas. Él nos ofrece gratuitamente la salvación por nuestros pecados. Él nos ofrece liberación para el corazón destrozado y él tiene el poder para ayudarle a usted. Ponga su confianza en el Dios vivo y confíe en las promesas de su palabra. La ansiedad es el reloj de alarma para el cristiano. El apóstol Pablo numeró una lista de cosas para que las practicaran los creyentes de Filipo. Estas cosas que debían practicar eran las que habían aprendido, recibido y visto por parte del apóstol Pablo. Entre la lista se encontraba la orden de no estar afanosos ni preocupados. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas las peticiones de ustedes delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Filipenses 4 2.67. La paz de Dios es algo maravilloso. Con frecuencia pienso en lo que Jesús quiso decir cuando dijo, mi yuga es fácil, y mi carga es liviana, Mateo 11 30. La vida es dura. Nos inundamos de ocupaciones y nos encontramos en una constante discusión con nuestras circunstancias. Desde el día en que nacimos vivimos bajo la sombra de la muerte. Muerte, enfermedad, y otras aflicciones nos persiguen constantemente. Sin embargo, claramente se nos ordena no preocuparnos. Una vez que una persona experimenta la paz de Dios la misma se convierte en una de nuestras más valiosas posesiones en Cristo. Debe de ser guardada con oración y súplica cuando hacemos nuestras peticiones ante el Dios de paz. Lo que sigue es una cita adaptada y parafraseada de Juan Calvino. Innumerables son los males que acosan la vida humana, innumerables son también las muertes que la amenazan. Nuestro cuerpo es un recipiente de miles de enfermedades. Una persona no puede caminar sin estar cargada de muchas formas de su propia destrucción, y sin salir de una vida encasillada, como si fuere de muerte. Cualquier vuelo que usted tome está sujeto a una falla mecánica, o a secuestradores, o a bombas ocultas. Tome un automóvil y usted puede convertirse en una estadística más. Muchas personas mueren y quedan lisadas cada año. En nuestras ciudades más grandes las personas ancianas están temerosas de dejar sus casas o apartamentos por temor a los asaltantes. Si usted tiene un arma en su mano, o está en la mano de un amigo, el peligro aguarda. Hay animales salvajes, serpientes y arañas venenosas que son mortales y muchas otras criaturas peligrosas que amenazan con lastimarle a usted o a sus seres queridos. Existe el peligro del fuego, de la enfermedad, peligro de toda clase de aflicción. No hay ninguna seguridad en su sustento. Usted puede perder su trabajo o su negocio, su dinero o casi todo en lo que confía. Entre todas estas tribulaciones el hombre en su miserable mortalidad languidece, y medio vivo en la vida, débilmente saca su ansiedad y su languido aliento, como si tuviera una espada colgando perpetuamente sobre su cuello. Usted puede pensar, estos eventos raramente suceden, o por lo menos no todo el tiempo, ni a todas las personas, y nunca todos a la vez. De acuerdo, pero ya que estamos advertidos por los ejemplos de otras personas de que todo esto también nos puede suceder a nosotros, y que nuestra vida no debe de ser una excepción más que la de esas personas, no podemos sino atemorizarnos y aterrarnos como si esos eventos están por sucedernos. Institutos de la religión cristiana de Calvino, ISBI, 10, es un hecho interesante saber que la orden de Notemana aparece en la Biblia exactamente 365 veces. Entonces es razonable decir que puesto que la misma se repite tantas veces en la Biblia debe de ser un obstáculo mayor para el pueblo de Dios. Entonces, si usted es una persona preocupada, no está sola. Usted ha sido precedida por otras y ahora está siendo acompañada por otras más que están luchando la misma batalla. Oración El temor a la muerte y a los afanes de esta vida puede sobrecogernos pero existen varios principios en Filipenses 4 2.67, que nos ayudarán a experimentar la paz de Dios. Primero, observe que en contraste con la preocupación, o afán, debemos orar. Esta palabra para orar significa la oración en general y en el Nuevo Testamento se nos enseña dirigirnos a Dios el Padre, Mateo 6 2.6, Juan 16 23, a pesar de que Jesucristo el Hijo se menciona, Hechos 7 59. La comunicación con Dios es esencial para poder experimentar la paz de Dios. Puesto que Dios es la fuente de nuestra paz continuamente debemos acercarnos a esa fuente para poder beber de ella. La oración se ofrece en el nombre del Señor Jesucristo, Juan 14 13. No podemos acercarnos a Dios con nuestras peticiones de ninguna manera si no es a través de Jesucristo. Es basándonos en su obra en la cruz por nosotros que se nos da el privilegio de acercarnos al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. El trono de la gracia es la fuente primaria de la paz de Dios. Su título es apropiadamente Dios de paz. La experiencia de la paz de Dios se basa en el consuelo de su presencia. El salmista escribió, Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, Salmo 16 11. David añoraba morar en la casa de Dios y admirar su belleza y meditar sobre sus perfecciones. Es el amor de Dios y su carácter lo que nos provee de seguridad en el día de los problemas. El estar ocultos en el lugar secreto de su tienda nos permite con valentía manejar el automóvil, o montarnos en un aeroplano. Nosotros podemos confiar a nuestros hijos en sus amorosas manos y podemos dormir bajo su cuidado mientras otras personas se preocupan. Nuestra mortalidad y los afanes de esta vida no pueden alterar a aquellas personas que confían en Dios. La fe es el elemento esencial de la oración. Ruego Segundo, es con ruegos o súplicas que debemos hacer nuestras peticiones a Dios. Usted puede preguntar, ¿con cuánta frecuencia debo orar? Se nos dice que oremos sin cesar, 1 Tesalonicenses 5 17. Dije que su ansiedad personal sea su reloj de alarma. Cuando la vida empieza a salirse fuera de control es el momento de orar. Si usted está preocupado o preocupada por algo, es el momento de dirigirse a Dios el Padre. La palabra súplica enfatiza en parte el sentido o el deseo de nuestra petición. Cuando el problema llegue usted ciertamente va a querer orar y recibir la ayuda del Señor. Pero solamente piense sobre todo el tiempo y energía que usted no va a gastar preocupándose sobre las cosas que puedan o no suceder cuando usted ora sobre ellas y luego descansa en fe. Calvino estaba en lo correcto acerca de la amenaza que la muerte significa para nosotros. En la ley del universo está la posibilidad de que seamos miserables por la preocupación. Pero descansar en el Dios de paz es el único beneficio de aquellas personas que creen que él reina sobre el universo desde el cielo, y que la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, lleve sus peticiones a aquel que pueda ayudarle a usted. Llévelas con frecuencia y tómelas persistentemente hasta que usted encuentre la paz. Acción de gracias. Tercero, se nos dice que presentemos nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Ofrecerle acción de gracias a Dios en vez de preocuparnos, es una expresión de creer, de fe. Con eso se declara que Dios está en control y que confiamos en él. La preocupación es lo opuesto. La misma expresa, yo no estoy en control y no me gusta. Es bueno darle gracias a Dios por nuestras bendiciones pero cuando le agradecemos a Dios por los problemas en nuestras vidas, eso le honra a él. La razón por la que el temor se menciona tantas veces en la Biblia es debido a que la raíz del temor es la incredulidad. Creer engendra acción de gracias. Así que se nos instruye a, estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús, 1 Tesalonicenses 5 2.16-18. Su yuga es fácil, y su carga es liviana. La experiencia de la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. La experiencia de la paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Dios y nuestros problemas. Por James Van Dicke. Terremotos, tornados, inundaciones, erupciones volcánicas, disparos en escuelas e iglesias, incendios forestales sin control. En semanas recientes nos ha hecho sentir que nuestro mundo está desmoronándose. Cuando le agregamos a eso la cantidad de amistades, parientes y conocidos que están siendo golpeados por el cáncer, ciertamente nos sentimos abrumados. Y no debemos encontrar que esto sea extraño, porque sabemos, muy adentro, que los problemas son una parte inevitable de la vida. Fue Job, el mayor sufriente de la antigüedad, quien dijo, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, Job 5 2.7. Pero, algunas veces, los problemas nos llegan a nosotros o a los seres que amamos en una proporción tan abrumadora que empezamos a sentir que nuestra fe se sacude, nuestra perspectiva se tuerce, y lo más probable es que hagamos eco del grito agonizante del Señor Jesús en el jardín de Getsemaní, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si Dios es un Dios de amor y de misericordia, como lo conocemos a través de la Biblia, entonces, ¿por qué suceden esas cosas tan terribles? Aún empezamos a pensar, como los amigos de Job, si es que nuestros problemas son el resultado directo de algún pecado que hemos cometido. Pero, de nuevo, nosotros sabemos por la palabra de Dios que ese no es el caso. Si nosotros somos castigados directamente con el sufrimiento debido a nuestros pecados, entonces, ninguno de nosotros lo lograría jamás. Entonces, esto nos deja con la pregunta de por qué y cómo es que Dios encaja en el cuadro. ¿Cuál es el papel de Dios en nuestros problemas? 1. Él los permite Esto tiene poco que ver con decir que Dios directa o deliberadamente causa nuestros problemas. Si debemos concluir que nosotros estaríamos en peligro de hacer de Dios el autor del mal, lo cual su palabra no lo permite. El mal en todas sus expresiones es una posibilidad, y él abiertamente nos dice en su palabra que nosotros tendremos problemas en este mundo, en esta vida terrenal. En Isaías 43 2.23 vemos a Dios hablándoles por medio de su siervo, el profeta Isaías, a los cautivos de Judá, que languidecían en el cautiverio en Babilonia, cuando pases por las aguas. ¿Y si por los ríos? Cuando pases por el fuego. No es si, sino cuando. Y en Juan 16.33 vemos a Jesús que directamente les dice a sus discípulos, en el mundo tendrán tribulación. Dios permitió la posibilidad del sufrimiento y los problemas, cuando él primeramente determinó en el jardín del Edén que la humanidad pudiera tomar decisiones como agentes morales libres. Si no hubiera hecho eso, a pesar de los riesgos, él no se habría hecho menos que los seres que él quería que fuésemos. Pero, como resultado de este libre albedrío, el pecado empezó y con él un ejército de problemas que el mundo ha conocido desde entonces. Así que, mientras que nuestros problemas no son el resultado directo del pecado, últimamente son el resultado del pecado y de la maldad en el mundo. Claro, necesitamos recordar que algunos de nuestros sufrimientos son simplemente el precio que pagamos por estar en un mundo ordenado, en el cual Dios ha creado ciertas leyes naturales ha ordenado que las mismas funcionen. Entonces, la ley de la gravedad es muy cruel para una persona que se cae de un precipicio de la ventana de un edificio de 20 pisos, pero sin esta ley no podríamos vivir en este planeta, y solamente piensa en lo destructivo y horrible que puede ser el fuego, pero sin eso que llamamos fuego no podríamos sobrevivir tampoco. Cuando razonamos así es que empezamos a darle gracias a Dios de que él sí permite nuestros problemas. 2. Él los comparte. Mientras que Dios no nos libra de los problemas sino que los permite, él sí nos acompaña en nuestros sufrimientos y pruebas. Él todavía nos dice hoy en día, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te andegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43 2.2 3. Aquí se nos dice que en todas estas diversas pruebas en la vida, Dios le promete a su pueblo que él será nuestra fuerza y apoyo, nuestro amparo y fortaleza, Salmo 46 2.1. Esto se ha llevado más adelante y aún más poderosamente en el Nuevo Testamento, en donde Jesús, Dios en la carne, quien sintió el sufrimiento común de la humanidad, promete, y aquí, estaré con ustedes siempre. Mateo 28 2.20. A través de las épocas el pueblo de Dios ha experimentado este hecho. Ha sentido la presencia fortalecedora de Dios justo cuando más la ha necesitado, y ha sabido que no han sufrido solos, que Dios verdaderamente se preocupa. 3. Él los conquista. Mientras que la Biblia deja abundantemente claro que la voluntad de Dios para las personas no es que sean libradas de todos los problemas, la Biblia también nos enseña que es la voluntad de Dios que su pueblo sea victorioso sobre lo peor de la vida que le pueda caer encima, soportando todo el tiempo por medio del regalo de Dios de la vida eterna. Entonces, vemos a nuestro Señor diciéndoles a sus discípulos unas horas antes de dejarlos vía su muerte en la cruz, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan 16 33. A pesar de que se requirió que él pasara por el peor de los problemas que pudiésemos conocer, rechazo, soledad, prejuicio, odio, persecución, dolor, muerte, él es ahora capaz de asegurarnos la victoria final y completa, sin importar la clase de sufrimientos, tribulación y pruebas que tengamos que soportar en esta vida terrenal. La verdad es que puesto que el sufrimiento, el dolor de corazón, la muerte, y toda clase de problemas, empezaron primero por el hombre al ejercer su libre albedrío y al pequer en contra de Dios, Dios ha estado obrando para deshacer el daño, sin hacernos marionetas en una cuerda. Él ha hecho esto al convertirse en un hombre ideal en Jesús, y muriendo como el hombre representativo en la cruz, satisfaciendo la justicia de Dios y mostrando su misericordia a uno y a todos al mismo tiempo. En DR, John Anderson ha escrito, el sufrimiento, sepan ustedes, no es una negación del amor de Dios, sino es otra esfera de su operación. El propósito de Dios abarca más que una existencia física. Con él nuestra guerra espiritual viene primero, nuestro destino no es el estar cómodos en la tierra, sino ser conformados a imagen de su hijo en el cielo, y Gertrude Beana dijo una vez, Dios nunca nos prometió por medio de su hijo, una cama de rosas. Él solamente prometió ninguna derrota. 4. Él los utiliza. Por encima nosotros quisiéramos un mundo sin problemas. Pero aún si eso fuera posible, ¿no seríamos nosotros los perdedores? El Dr. Royomay, una autoridad en el campo de la psicoterapia, ha dicho que el sufrimiento es una de las fuerzas potencialmente más útiles y creativas en la naturaleza. Agregando que, como una perla se produce en el ambiente de una ostra la cual se ajusta a la irritación del granito de arena, así las grandes obras de Poe y Sey y Van Gogh y Dostoyevsky se entienden solamente en relación al sufrimiento que estos artistas experimentaron. La Biblia deja muy en claro que Dios utiliza nuestros problemas. Él usó las adversidades de José para salvar a Israel de la extinción. Él usó la aflicción de Sansón para causar la venganza sobre los enemigos del pueblo de Dios, los filisteos. Él usó los sufrimientos de Job para enseñar la necesidad de una fe inquebrantable en Dios. Él usó el cautiverio en Babilonia para disciplinar y limpiar a la nación de Judá después de la apostasía. Él usó la crucifixión de Jesús para ofrecer la vida eterna a toda aquella persona que acepte la gracia de Dios por fe. Él usó el sufrimiento y muerte de Esteban para suavizar y preparar a Saulo para convertirse en cristiano y luego en el apóstol Pablo. Él usó los sufrimientos de Pablo para esparcir el Evangelio en todo el imperio romano. Él usó la excomunión de Martín Lutero para reformar su iglesia. Él usó el encarcelamiento de Martín Nemoyer y la muerte de Dietrich Bonhoeffer en un campo de concentración para despertar la conciencia del mundo en contra del nazismo. Y él usará nuestros problemas para bendecirnos, si se lo permitimos. Se nos dice en Romanos 5 2.35, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿La respuesta a la ansiedad? Por James Van Dicke. El médico le dijo al paciente que no había encontrado nada físicamente malo en él. Le sugirió que posiblemente estaba sufriendo de una sobrecarga de ansiedad. Puesto que el paciente era cristiano, se vio afectado por la idea de estar ansioso. Pensó, si soy cristiano, ¿por qué puedo estar ansioso? El ser cristiano no lo dispensa a uno de toda ansiedad. Pero, el ser cristiano, le da a uno la respuesta, o el antídoto para la ansiedad. La ansiedad es una experiencia común en el mundo de hoy, debido al alto nivel de tensión bajo el cual vivimos y trabajamos. El alto nivel de ansiedad en la gente estadounidense se evidencia por los miles de millones de dólares que se gastan en tranquilizantes y antidepresivos. Y la ansiedad no es nada nuevo. También estaba presente en los tiempos bíblicos. Por eso es que encontramos al apóstol Pablo refiriéndose a ese problema en su carta a los filipenses. Por nada estén ustedes ansiosos, si no se han conocido sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, Filipenses 4 2.6. Entonces, ¿es malo, o es pecado, para una persona cristiana estar ansiosa? No. Una lectura adecuada del texto en griego leería así, por nada estén continuamente ansiosos. Pablo no está diciendo que nunca tendremos ningún momento de ansiedad, él está diciendo que nosotros no debemos permitir estar ansiosos por nada, no debemos ceder ante la ansiedad. No necesitamos hacerlo. El doctor Sualt Chambers ha señalado que el estar ansioso es traición a una falta de confianza en el cuido de Dios para con nosotros y es una forma de blasfemia inconsciente en contra de él. En lugar de ello, debemos orar. Debemos orarle a nuestro Padre Celestial, quien es el que alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo, Mateo 6 2.25-30. La clase de oración sobre la que Pablo está hablando aquí no es decir la oración del Señor, ni ahora me dejas dormir. Sino que es una oración ferviente y de confianza, en la cual derramamos nuestras necesidades, nuestros cuidados, nuestros temores, nuestras frustraciones ante nuestro Padre Celestial en fe confiando que él escucha y tiene cuidado de nosotros. Cuando le pedimos a Dios, le suplicamos, lo que necesitamos, indudablemente seremos recordados de lo fiel que él ha sido en el pasado, y también debemos recordar darle gracias por sus bendiciones y su fidelidad. No debemos ser como esos niños avaros que reclaman una segunda ayuda pero nunca dicen por favor ni gracias. Cuando oramos así, apoyados con acción de gracias, hay un maravilloso bono. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Filipenses 4 2.7. Y cuando llega la paz de Dios a la puerta, la ansiedad sale por la ventana. Oh sí, ella tratará de escurrirse de nuevo. Pero todo lo que debemos hacer es mostrar el antídoto. Gracias, Jesús. ¿Por qué, señor, por qué? Por James Van Dicke. Una joven de 14 años jugaba baloncesto en un equipo del programa recreativo comunitario, cuando de repente se sintió mal. Salió de la cancha quejándose de no poder respirar. Un médico, una enfermera y un paramédico que se encontraban presentes entre el público de inmediato atendieron a la joven. Pero ya era demasiado tarde. Ella murió llegando al hospital. La madre de la joven, que también estaba presente entre el público vio el incidente. Quedó devastada. La joven era una cristiana dedicada. Aparentaba gozar de muy buena salud. Era entendible que su madre estuviera confundida e hiciera preguntas. Ella clamaba en su corazón, ¿Por qué, señor, por qué? La madre aún lucha con esta situación. Muchas personas se han visto preguntándole a Dios, ¿Por qué? Quizás no bajo las mismas circunstancias anteriores, pero igualmente han quedado desconcertadas. Es particularmente duro entender por qué Dios permite ese tipo de situaciones cuando las personas involucradas son cristianas. Y es más duro aún poder entenderlo cuando eso le sucede a un niño o niña, o a un joven o una joven, quienes están empezando sus vidas. ¿Cómo podemos enfrentar eso? Nosotros debemos empezar reconociendo y confesando que simplemente no lo podemos entender, ni tampoco estamos supuestos a hacerlo. En Isaías 55 2.9 se nos dice, Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los caminos de ustedes, y mis pensamientos más que sus pensamientos. No hay forma posible que alguna persona mortal pueda esperar conocer la mente de Dios, a menos que Dios nos la quiera revelar. Y esto él lo ha hecho a través de su santa palabra, la Biblia. Muchas veces solamente debemos reconocer el misterio y aceptar por fe lo que racionalmente no podemos entender. Lo otro que tenemos que recordar es que Dios tiene su propia agenda. En Ecclesiastes 3 2.14 se nos dice, Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y tiempo de morir, tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, y tiempo de curar, tiempo de destruir, y tiempo de edificar, tiempo de llorar, y tiempo de reír, tiempo de endechar, y tiempo de bailar. Aquí vemos claramente que nada sucede al azar, todo se encuentra bajo la soberanía de Dios. Entonces, cuando la muerte de alguna persona nos parece inoportuna, debemos recordar que solamente Dios es juez de lo que es oportuno. Puede ayudarnos si entendemos y creemos que, como un buen amigo mío escribió en un poema acerca de la muerte, punto 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 algunas veces usted es muy gentil. Existen cosas peores que la muerte, y necesitamos considerar lo que Dios pudo haberle evitado a nuestros seres queridos cuando los llamó a su presencia. Con frecuencia he pensado que si tuviéramos la habilidad que Dios tiene para ver más allá de la próxima montaña, cuán agradecidos deberíamos estar por el misericordioso llamado de Dios a nuestro ser querido. Nos ayuda aún más recordar que Dios tiene un plan para la vida de cada uno de nosotros, y que el lapso de esta vida no es lo que realmente importa. En el Salmo 139 se nos dice, No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embriomero en tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, versículos 15-16. En el plan perfecto de Dios se nos dan lapsos particulares de vida los cuales obviamente varían en duración. Tomando lo que ese pasaje de las escrituras nos dice, ¿cómo es que podemos asumir pensando que a una persona no le fue permitido vivir su propio lapso de vida? Yo he pensado eso con cierta frecuencia, puesto que la familia de Dios en la tierra está formada por personas de diferentes edades y etapas de vida, y quizás es el deseo de Dios que lo mismo sea cierto de su familia en el cielo. Además de todo esto, cuando nos detenemos a considerarlo, nos damos cuenta que no podemos medir apropiadamente una vida por su número de años. Yo creo que Peter Marshall lo dijo mejor, la medida de la vida de uno no es su duración, sino su donación. Él mismo murió a la edad de 48 años. Finalmente, nosotros podemos, y debemos, sostenernos en la gran promesa y seguridad que tenemos en ese amado versículo de Romanos 8 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ninguna muerte de una persona cristiana jamás es sin sentido y desperdiciada. Posiblemente nunca sepamos personalmente el bien que Dios saca de ello, o no podremos saberlo durante muchos años. Pero sí podemos saber que Él usa ese evento para llevar a cabo su divina voluntad. Pero el pensamiento más glorioso de todos es que, debido a que Dios envió a su Hijo, Jesús, al mundo para vivir y morir y resucitar de nuevo, abriendo así la puerta del cielo para todas aquellas personas que son redumidas por su sangre, nosotros podremos ver y conocer de nuevo a nuestros seres queridos que han muerto en el Señor. Este es nuestro consuelo. Aleluya. Preguntas sobre la vida después de la vida. Por James Van Dicke. Recibí esa llamada telefónica una mañana cuando apenas me estaba despertando. Pero rápidamente me di cuenta que quien llamaba estaba profundamente preocupada. Esta mujer quería saber lo que le sucedía a la gente después de morir. Su esposo había muerto recientemente, y ella tenía una amiga que había perdido a su padre y también tenía algunas de las mismas preocupaciones que la primera. Yo creo que esto es una preocupación muy común. Es asombroso ver cuántas personas que se consideran cristianas si pertenecen a alguna iglesia aún pereciera que se encuentran confundidas sobre este asunto. La parábola del hombre rico y Lázaro, que encontramos en Lucas 16 2.19-31, es un buen recurso para entender esta cuestión. 1. Nosotros pasamos en el momento de la muerte a nuestra recompensa eterna. Esto fue cierto para el hombre rico, cuyo nombre era Divas, y para Lázaro. Lázaro, el mendigo que había estado recostado a la puerta de la casa del hombre rico en la tierra, de inmediato se fue al seno de Abraham, lo cual es una expresión para el cielo, y Divas, el hombre rico, se fue de inmediato al Hades, que es una expresión para el infierno. Las escrituras no muestran ninguna otra posibilidad de recompensa o de existencia más allá de la tumba, que estas dos, cielo e infierno. Estos lugares se presentan como recompensas en la parábola de las ovejas y las cabras, el juicio de las naciones, en Mateo 25 2.46. Aquellas personas que no sirvieron al Señor a través de otras, son consignadas al castigo eterno, pero las que sí sirvieron al Señor a través de otras son llamadas justas y entran a la vida eterna. 2. El alma, o espíritu humano, es indestructible. La muerte trae un cambio, no un final. En las escrituras encontramos que nosotros pasamos por medio de la muerte directamente a nuestro destino eterno, como si cuenta de Divas y Lázaro. También, en Lucas 23 tenemos la narración de uno de los dos ladrones que estaban siendo crucificados a la par de Jesús, y que dice, Entonces Jesús le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23 43. La fuerza del texto griego es aún más potente, punto 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 en este mismo día estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la persona cristiana que cree en la Biblia no puede creer en la aniquilación, la nada después de la muerte, el alma dormitando, o un período probatorio, el purgatorio, si verdaderamente tomamos la Biblia, palabra de Dios, como nuestra máxima autoridad en la religión. 3. Hay una existencia consciente en la vida espiritual después de la muerte. En el caso de Divas y Lázaro, eso fue muy obvio. Ambos hombres sabían quiénes eran y en dónde se encontraban. Y así será para todas las personas. El reconocimiento permanece. Ellos se conocían el uno al otro y al padre Abraham. Nosotros también vamos a reconocer a otras personas en la vida venidera. Muchas personas, en el mismo momento de la muerte, han hablado de tal manera que han expresado haber reconocido a Jesús y a sus seres queridos que las estaban esperando para recibirlas. La conciencia moral también permanece. Divas estaba consciente de que había arruinado su vida en la tierra. Pero él había tomado su decisión y ahora era demasiado tarde para cambiarla. La memoria también permanece. Divas recordaba a sus hermanos quienes aún permanecían en la tierra, y estaba preocupado por ellos y por su destino eterno. La única cosa en esta parábola que no se aplica a nosotros es la capacidad que Dios obviamente le otorgó a Divas para poder mirar al cielo desde el infierno. No hay ninguna otra escritura que pueda apoyar nuestro pensamiento de que eso es generalmente cierto. Debemos concluir que este cuadro fue una herramienta de enseñanza para mostrar importantes verdades. 4. Después de la muerte ya es demasiado tarde para el arrepentimiento y para la misericordia. Esta vida terrenal es nuestra oportunidad y nuestro tiempo de preparación. Tenemos una vida que administramos por la que somos responsables. Este es seguramente uno de los puntos principales de esta historia. Es lastimoso, pero claro por esta ilustración, de que no hay ningún alivio para los sufrimientos en el infierno. Cuando Divas le rogó al padre Abraham que enviara a Lazaro para que mojara su dedo en agua y así enfriara su lengua, porque estaba siendo atormentado en las llamas, el padre Abraham gentilmente le recordó a Divas que debería de haberlo pensado antes, mientras que aún se encontraba con vida en la tierra. Otras escrituras confirman esta enseñanza, Mateo 25 2.41, Marcos 9.48, 2 Tesalonicenses 1 2.9. Entonces también, queda claro de que no hay posibilidad alguna de pasar del cielo al infierno, ni viceversa. El padre Abraham mencionó que hay una gran cima entre el cielo y el infierno, que no puede ser franqueada. 5. Nadie puede volver a la tierra después de la muerte para advertirnos. Nosotros debemos escuchar y obedecer la palabra de Dios ahora. Debemos acumular tesoros en el cielo mientras aún tenemos oportunidad aquí en la tierra. Aquí ahora nos enfrentamos a escoger en dónde y cómo vamos a pasar la eternidad. Cuando Divas le rogó al padre Abraham que enviara a Lazaro de vuelta a la tierra para advertirles a sus hermanos, para que no acabaran como él, el padre Abraham le dijo que ellos tenían amplio testimonio en las escrituras, y que si no escuchaban a los profetas menos iban a escuchar a alguien que les fuera enviado de los muertos. Esto parece ser claro de que también hay una cima permanente entre el cielo, el infierno y la tierra, y que los muertos no pueden saber lo que está sucediendo aquí en la tierra, como tampoco se pueden comunicar con los vivos. El Apocalipsis 21 2.4 se nos dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto está hablando acerca de la vida bendecida de las personas que están en el cielo. Si ellas pudieran estar conscientes de lo que sucede acá en la tierra, ciertamente sentirían llanto, clamor y dolor. Así es que lo anterior nos dice que no hay comunicación entre los muertos y los vivos. ¿Por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Por Norman Heisler. Nota del editor, un anuncio en internet sobre el libro When Bastings Happened to God People, cuando le suceden cosas malas a la gente buena, por el rabino Harold Gussner, dice, raramente se publica algún libro que aborde el asunto humano perenemente difícil con tanta claridad e inteligencia. Harold Gussner, un rabino judío que se enfrenta a su propia enfermedad fatal de la niñez, con destreza nos guía a través de la insuficiencia de las respuestas tradicionales al problema del mal, para luego darnos una respuesta excepcionalmente práctica y compasiva que haya apelado a millones de lectores de todos los creyos religiosos. Asombroso por sus intensos y relevantes ejemplos de la vida real y a su prosa tan fluida, este libro no puede dejar de ser leído por alguna persona que haya sido perturbada por la pregunta, ¿por qué yo? Pero el doctor Norman Heisler contiende que el rabino Gussner llegó a algunas conclusiones muy equivocadas acerca de la naturaleza del ser humano, y del carácter de Dios. Estas conclusiones le obligaron a llegar a una reacción de mucho descontento hacia los problemas de la vida. En este artículo el doctor Gussner presenta una crítica de ese libro y explica por qué el Dios del rabino Gussner no es el Dios de la Biblia. 1. ¿Existe un Dios todo perfecto? ¿Qué clase de vida es esta? Hasta la muerte prematura de su hijo a causa de la progeria, envejecimiento prematuro, el rabino Harold Gussner creía, como muchas personas creen, que Dios era todo bueno y todo poderoso. Esta muerte trágica hizo que él volviera a examinar estas creencias tradicionales lo que dio como resultado la publicación del libro de mayores ventas o en bastingsac pentogod people.1, cuando le suceden cosas malas a la gente buena. Usando el libro de Job como trasfondo el rabino Gussner sugiere que hay tres cosas que todos nosotros quisiéramos creer. 1. Dios es todopoderoso y hace que todas las cosas sucedan. 2. Dios es justo y equitativo, dándole a todas las personas lo que merecen. 3. Job es una buena persona. Mientras Job tenga salud y esté feliz uno puede creer en esas tres cosas. Pero en vista al justo sufrimiento de Job el rabino Gussner concluye que no podemos sostenernos con ambas posiciones 1 y 2, puesto que ninguna persona buena debe de ser sujeta a las terribles desgracias como lo fue Job. 3. ¿Qué clase de Dios es este? 4. Entonces, ¿cuál es la solución a la tragedia de Job? ¿Por qué la gente buena sufre estas cosas tan terribles? La respuesta del rabino es que Dios quiere que las personas justas vivan vidas pacíficas y felices, pero algunas veces él no puede hacer que eso suceda. Página 43. ¿Por qué? Porque el mismo Dios no es perfecto. Página 148. Si Dios fuera todo perfecto el mundo no sería tan imperfecto como obviamente lo es. Un mundo imperfecto indica que hay un Dios imperfecto. Por supuesto siempre es posible que Dios quiera hacer algo mejor pero él está impedido por sus limitaciones de poder. De hecho, dice Gussner, hay ciertas cosas que Dios no puede controlar. Página 45. Por eso es que el mundo está fastidiado porque está fuera de control. Para Gussner estas noticias no necesariamente son malas. Hay un sentido de alivio al llegar a la conclusión de que Dios no es todopoderoso ni todo perfecto. Porque si eso fuera así, entonces nuestras desgracias no son de su hechura. Página 44. Así Gussner insiste, yo puedo adorar a un Dios que odia el sufrimiento pero no puede eliminarlo más fácilmente de lo que pueda adorar a un Dios que escoge hacer que los niños sufran y mueran, por cualquier elevada razón. Página 134. 2. ¿Por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? Mala suerte, mala gente, y las leyes fijas. Entonces, ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? La única cosa en que el rabino está seguro es esta, Dios no causa nuestras desgracias. Algunas de ellas son causadas por la mala suerte. Algunas son causadas por gente mala, y otras simplemente son la consecuencia inevitable por ser humanos y mortales, viviendo en un mundo de leyes naturales inflexibles. Página 134. Pero estas no son castigos, ni hay tal gran diseño para nuestros sufrimientos. Página 134. Nos volvemos a Dios para que nos ayude a superarlas, precisamente porque podemos decirnos a nosotros mismos que Dios está tan escandalizado con ellas como lo estamos nosotros. Página 134. Porque no hay ninguna razón para que estas personas en particular sean afligidas en vez de otras. Estos eventos no reflejan las opciones de Dios. Suceden al azar. Página 53. Nosotros debemos aprender a aceptar la idea de que algunas cosas suceden sin ninguna razón, y esa es la aleatoriedad del universo. Página 46. La pregunta de los 64 mil dólares. En vista a estas conclusiones, el rabino Kushner le hizo frente a la pregunta de los 64 mil dólares. ¿Por qué Dios no mató a Hitler en 1939 y pudo salvar así a 6 millones de judíos? Él mismo contesta, Dios estaba con las víctimas y no con los asesinos, y él no controla que el hombre escoja entre el bien y el mal, página 84. En resumen, el hombre es libre y las leyes de la naturaleza son fijas. Por lo tanto, la intervención divina queda descartada. El rabino encuentra la prueba de Dios precisamente en el hecho de que las leyes de la naturaleza no cambian, página 57. Entonces, el carácter inalterable de estas leyes. Significa que las leyes de la naturaleza tratan a todas las personas por igual. Estas no hacen ninguna excepción para las personas buenas ni para las personas útiles, página 58. Una bala no tiene conciencia, tampoco la tiene un tumor maligno o un automóvil que corre fuera de control, página 58. Entonces Dios no baja para interrumpir las leyes que operan en la naturaleza para proteger a los justos del peligro. Como resultado de ello la naturaleza está moralmente ciega y carece de valores. Simplemente va avanzando en sus propias leyes, sin preocuparse acerca de quién o qué se interpone en su camino, página 59. Entonces, ¿qué es lo que las personas buenas deben hacer? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta al sufrimiento inocente sobre el cual no hay ningún propósito y sobre el cual Dios no tiene control? Según el rabino Kushner, nuestra respuesta debería ser perdonar al mundo por no ser perfecto, perdonar a Dios por no haber hecho un mundo mejor, acercarnos a las personas que nos rodean, y seguir viviendo a pesar de todas estas cosas, página 147. Por encima de todo debemos realizar de que cosas malas que nos suceden en nuestras vidas no tienen ningún significado cuando nos suceden. Estas suceden por alguna buena razón. Sin embargo, nosotros podemos darles un significado. Podemos redimir estas tragedias de lo sin sentido al imponerles nuestro significado, página 136. Debemos recordar que Dios, quien ni causa ni previene las tragedias, ayuda inspirando a las personas a ayudar, página 140. Por ejemplo, Dios muestra su oposición al cáncer y a los defectos de nacimiento, no erradicándolos, esto él no puede hacerlo, sino llamando a amistades y vecinos para que hagan más liviana la carga causados por ellos, página 140. El rabino mira la oración, no como un medio para invocar la intervención divina, sino como una manera de sobreponerse a la soledad. Él cree que no le podemos pedir a Dios que cambie las leyes de la naturaleza en beneficio nuestro o hacer que las condiciones fatales sean menos fatales o cambiar el curso inevitable de una enfermedad, página 116. Aún cuando ocurran milagros, Kushner insiste en que no debemos pensar que nuestras oraciones contribuyeron a su ocurrencia, páginas 116-117. Entonces, el propósito primordial de la oración es no poner a las personas en contacto con Dios, sino ponerlas en contacto unas con otras, página 119. En otras palabras, la oración, si se ofrece de la manera correcta, simplemente redime a las personas del aislamiento, página 121. Citando la agradable historia de Harry Golden, Kushner concluye que los judíos van a la sinagoga debido a todo tipo de razones. Garcinkle, quien es un ortodoxo, puede ir a hablar con Dios, pero su amigo que no lo es puede hablar con Garcinkle, página 122. 3. ¿Es Dios un hedonista? El punto de vista del rabino Kushner hace vibrar una cuerda en muchos corazones sufrientes. Quizás debemos concluir después de todo que no hay un Dios perfecto que está en completo control del mundo. Quizás esta sea la posición más razonable. Saludable, rico, y feliz. Antes de descartar la creencia tradicional judeo-cristiana de un Dios todo perfecto, examinemos el razonamiento de este rabino con más cuidado. De hecho, miremos los supuestos sobre los que el mismo descansa. Primero, observemos que Kushner asume una clase de hedonismo universal. Esto es, él parece creer que a menos que todas las personas sean felices, Dios no ha hecho su trabajo apropiadamente. Pero, ¿es Dios un hedonista cósmico? ¿Es su preocupación toda consumidora del hacer que todas las personas estén felices todo el tiempo? ¿O es que Dios desea otras cosas buenas para sus criaturas también? Más aún, Kushner exige una clase de vida feliz específica como una condición para que exista un Dios todo bueno y todo poderoso, uno que provea suficiente paz, prosperidad, y buena salud para todas las personas. Por supuesto que este deseo hedonista es meramente una suposición sobre la cual él no ofrece ninguna prueba. Freud le llamaría una ilusión, puesto que se basa en un deseo para que eso sea así. ¿Es que Dios desea la comodidad por encima del carácter? Kushner no considera seriamente la posibilidad de que Dios pueda estar más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Él no permite que Dios pueda estar más preocupado acerca de nuestro bienestar moral que en que simplemente estemos físicamente saludables. Quizás Dios no es tan hedonista como no os gustaría que fuera. Dios puede desear nuestra santidad más que nuestra felicidad. Él puede querer que seamos buenos, no simplemente que nos sintamos bien. Después de todo, las escrituras no dicen sean felices como yo soy feliz, sino más bien, sean santos como yo soy santo. Consideran a mi siervo Job Puesto que Kushner usa como ejemplo a Job, preguntémosle a Job acerca del propósito del sufrimiento. A pesar de su completa pérdida de salud y de riqueza, Job clamó, el señor dio, y el señor quitó, sea el nombre del señor bendito, 1-21. Me probará, y saldré como oro, 23-10. En resumen, el punto de vista de Kushner acerca del dilema de Job no concuerda con las propias palabras de Job. Es que Job se dio cuenta de que el diamante de su carácter, formado bajo la presión de la adversidad, más que compensó la riqueza que perdió. Él reconoció que el sufrimiento, mientras le fue quitada su prosperidad, le añadió a su carácter personal lo cual no le podía ser quitado. 4. ¿El rabino creen en su Biblia? ¿Cuál Dios? Una lectura cuidadosa del libro del rabino Kushner revela que su argumento en contra de un Dios todopoderoso y todoperfecto se basa en su rechazo a la Biblia. El razonamiento del rabino Kushner es como sigue, 1. Dios es todopoderoso y causa, controla, todo lo que sucede. 2. Dios es justo y equitativo, dándole a todas las personas lo que se merecen. 3. Job es una buena persona. 4. 4. Job no obtuvo lo que se merecía. 5. Por consiguiente, Dios no es todopoderoso o no es todo justo, o ambas cosas. ¿Cuál Biblia? Hay una suposición en el argumento del rabino Kushner que es contraria al texto de su propia Biblia. La afirmación en el punto 4 arriba está en desacuerdo con la historia bíblica de Job. Porque contrario a lo que dice Kushner, Job fue recompensado ampliamente. De hecho, él recibió dos veces más de lo que poseía originalmente, ve a Job 42, 10. Kushner, sin embargo, trata el registro bíblico como una fábula y de manera arbitraria descarta el último capítulo de Job como una edición tardía no autorizada, páginas 143-146. Brevemente, él rechaza el texto bíblico como tal y como el mismo siempre ha sido conocido en los manuscritos. En lugar del texto bíblico Kushner pone su propia versión mutilada de las escrituras. Pero puesto que Kushner ha rechazado la historia de Job como la presentan las escrituras, no es de sorprender que él rechace al Dios presentado en esas mismas escrituras. Los dos están íntimamente conectados. Resumiendo, Kushner produce su propio concepto de Dios porque él produjo su propia Biblia. El libro de Job presenta un Dios perfecto y un hombre bueno, Job, quien servía a Dios. Y este Dios eventualmente le dio a Job lo que merecía y más. Así, el punto del rabino Kushner acerca de Job no tiene ningún fundamento bíblico. 4. ¿Es esto todo lo que hay? La vida no parece ser justa. Por supuesto que no todas las personas que sufren calamidades eventualmente les vaya tan bien en esta vida como le fue a Job. Así que el punto principal de Kushner aún permanece. Sus argumentos se pueden expresar en otras palabras como sigue. 1. Dios es todopoderoso y causa, controla, todo lo que sucede. 2. Dios es justo y equitativo, dándole a todas las personas lo que se merecen. 3. Fulano de tal es una buena persona quien no obtuvo en su vida lo que merecía. 4. Por consiguiente, ya sea que Dios no es todo poderoso o no es todo justo, o ambas cosas. ¿Hay más por delante? Pero a pesar de que muchas personas rápidamente admiten que no a toda la gente se le reversa su situación como a Job, aún queda el problema con la lógica de Kushner. Para que el argumento quede completo, Kushner debe agregarle una frase importante. Fulano de tal es una buena persona quien no obtuvo en su vida lo que merecía ni tampoco la obtendrá en la próxima vida. Resumiendo, el argumento de Kushner es creíble solamente si él supiera de seguro de que no hay una vida después de la vida en la cual la justicia final se logra para todas las personas. Pero Kushner no ofrece ninguna prueba sobre eso. En vez de ello, él simplemente hace una aseveración no comprobada y dogmática de que no podemos estar seguros de que haya vida después de la muerte. Página 29. ¿Cómo es que él está seguro de que nosotros no podemos saber eso no lo dice el rabino? ¿El gran bumerán? Por otro lado, si interponemos el concepto de inmoralidad en el argumento, entonces la conclusión de Kushner se desbarata. De hecho, eso se le devuelve en un argumento a favor de la justicia final como esto, 1. Hay algunas injusticias en esta vida. 1b. Las personas que sufren injustamente serán debidamente recompensadas por Dios. 2. Un Dios todopoderoso y todo justo no permite ninguna injusticia. 3. Por consiguiente, Dios va a recompensar esas injusticias en la próxima vida. En vista de lo anterior queda claro que la conclusión de Kushner, de que Dios no es todo perfecto ni todopoderoso, es prematura. El peso de la prueba es de él para poder demostrar que el hombre no es inmortal. Para contrarrestar esto, el argumento de Kushner debe continuar como esto, 1. Hay ciertas injusticias en esta vida. 2. Un Dios todopoderoso y todo justo no va a permitir que las injusticias permanezcan para siempre. 2b. Pero algunas injusticias permanecerán para siempre. 3. Por consiguiente, Dios no puede ser todopoderoso ni todo justo. El problema con este argumento lo encontramos en las palabras acentuadas. ¿Cómo puede uno saber si la injusticia permanecerá para siempre? Kushner tendría que ser un disciente, conocerlo todo, para saber que eso es correcto. Pero en este caso él tendría que ser Dios para poder desaprobar si hay un Dios. Entonces, el argumento de Kushner se le devuelve ya sea en un argumento para un Dios todo perfecto o de otra manera. Al tratar de desaprobar a Dios, él debe de asumir que él es Dios. 6. ¿Hay un propósito para todo? ¿Hay algún sufrimiento sin un propósito? Kushner afirma no ser ni teólogo ni filósofo, página 5, pero a pesar de ello se mete en teología y en filosofía. Por lo tanto, él no puede escapar de la crítica filosófica. Kushner filosofa que Dios es finito, limitado, en sus perfecciones. Su razonamiento fluye como sigue, 1. No hay ningún propósito bueno para algún sufrimiento. 2. Un Dios todo perfecto tendría un buen propósito para todo. 3. Por consiguiente, no existe un Dios perfecto. ¿Sabe todo el hombre? Sin embargo, existe un problema con este argumento en su primera parte. Puede significar una de dos cosas. Puede significar ya sea, 1. No existe un propósito bueno conocido al hombre para algún sufrimiento. O también puede significar, 1. No existe ningún propósito bueno conocido a Dios o al hombre para algún sufrimiento. Si Kushner se refiere solamente a la primera cláusula, 1. Entonces su conclusión, de que no existe un Dios perfecto, no prosigue. Por el otro lado, si él está afirmando que ni Dios ni el hombre conocen un buen propósito para el sufrimiento, entonces su afirmación es arrogante. ¿Cómo es que él sabe que Dios no tiene ningún propósito para el sufrimiento? De nuevo, Kushner tendría que ser omnisciente, como Dios, para poder desmentir que esa clase de Dios existe. Altyazı